Vamos Colombia, Generación E, es lo que veo. Hoy estamos acá en Buga para rendirle un homenaje a todos los jóvenes de Colombia que añoraron, que soñaron con la educación superior pública gratuita. Y una de mis mayores satisfacciones en la vida es que como Presidente de la República cumplí todas esas cosas que hace seis años le dije aquí a los ciudadanos en Buga. Es muy bonito cuando uno puede ver que los sueños se cumplen y que las promesas a los jóvenes con mucho esfuerzo, con su apoyo, con mucho diálogo, con innovación las hicimos realidad. Y el año pasado con el apoyo del Congreso de la República, con el liderazgo del presidente se aprueba la política de gratuidad. El mayor logro de los jóvenes para los jóvenes. Sí se pudo, sí se logró y es un hecho. Y es efectiva, nos está sirviendo muchísimo a todos los jóvenes universitarios. El programa de doble titulación es realmente importante para mí porque realmente me abre las puertas a distintos posibles ambientes laborales y posibilidades laborales en un futuro. Realmente la invitación ahora es que para todos los jóvenes se animen a cursar una educación superior porque hay un programa que nos acoge a aquellos que no tenemos la capacidad económica para acceder a esa educación superior gratuita y de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!